Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se puede dividir exacto entre este 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. El que no se puede entre 2 baja como está. Ahora 20 entre 2 es 10, ahora 10 entre 2 es 5, ya está. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. Los que no se puedan dividir entre 2 bajan nomás, ahora 10 entre 2 es 5. Ahora ya no se pueden entre 2 ninguno, entre 3 tampoco, pero sí entre 5. Todos se pueden entre 5, 25 entre 5 es 5, 5 entre 5 es 1 y acá también 1. Todavía hay uno que se puede entre 5, así que seguimos. 5 entre 5 es 1 y los 1 bajan como están. Y cuando así, todos acaban como 1, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 2 es 4, por 5 es 20 y 20 por 5 es 100. Listo, así también se puede colocar la respuesta, pero también de otra forma. A ver, aquí aparece 2 y 5, así que colocamos una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece 2 veces, así que exponente 2. 5 también 2 veces, así que así también se puede. Respuesta 100. Respuesta 100.